buenas noches buenas noches cómo están hoy vamos a tener un vídeo un envío muy especial tenemos una charla de tu mente en tiempo de crisis vamos a estar hablando de tu mente en tiempo de crisis vamos a esperar que la gente se empiece a conectar que nos digan de dónde son y todo eso entonces vamos a esperar 12 minutos que la gente se empiece a conectar y mientras tanto vamos a escuchar música vamos a hablar ahí tienen mi nombre es diego maquente y lo tienen el y buenas noches cómo estás estamos esperando vamos a dar un tiempito que la gente se empiece a conectar ya vamos en 6 hoy va a ser una noche especial hoy vamos a tener una charla muy agradable donde quiero que ustedes también participen quiero que ustedes ustedes las personas que se quieran conectar me pregunten me hagan preguntas y miremos a ver de qué se trata todo esto y cómo podemos mejorar día a día de la situación entonces yo creo que podemos ir bajando la música para las personas que se van conectando y podemos arrancar entonces cerramos acá listo bueno buenas noches para todos cómo están mi nombre es diego maquente me gustaría me gustaría saber de dónde están conectados de dónde nos están viendo se escucha bien perfecto se escucha bien la iluminación está bien todo está perfecto bueno de dónde nos están escuchando para saludarlos gracias él y por el perfecto audio y sonido listo bueno la idea de este en vivo para todos los que se están conectando y para las personas que vayan a ver este esta grabación se quiere decir de tu mente en tiempo de crisis cómo está tu mente en tiempo de crisis cómo está tu mente en este momento de lo que estamos viviendo a nivel mundial qué le estás metiendo qué le estás metiendo a tu mente qué estás viendo por ejemplo tú qué estás viendo estás viendo cosas que te generan un valor que te generan algo positivo o estás metiendo algo que no que no te no te no te llena si en este momento que estamos viendo todo el mundo no solamente los ricos los pobres los de media todo el mundo está viviendo exactamente lo mismo qué le estás metiendo estás viendo noticieros estás viendo cosas negativas o estás viendo y haciendo otras cosas cómo estás hablando estás hablando mártir ay dios mío la situación está tenaz está difícil o cómo lo estás hablando adelante positivo sí y no es que hay que ser un payaso no hay que tener la energía para para cambiar tus pensamientos sí qué estás hablando cómo estás hablando sí con quién estás hablando con quién te estás relacionando y lo más importante sí bueno no hay nada en no hay nada de un nivel 1 2 3 qué estás leyendo seguramente todo todo el mundo te dice no es que en esta pandemia si tú no leíste un libro entonces no hiciste nada sí lo has escuchado en vivo lo has escuchado en noticias lo has escuchado en todo lo que en las redes sociales pero qué pasa el libro te da otra visión el libro te ayuda entender muchísimas cosas más yo aquí tengo cuatro libros que me gustaría recomendarles si no es que esté haciendo propaganda ni publicidad ni nada eso pero la gente de pronto se pregunta qué puedo leer qué puedo leer para tener otro pensamiento que puedo leer para tener otra habilidad que puedo leer para saber algo más que del mundo no sé entonces un libro empezamos este libro es espectacular se llama el monje que vendió su ferrari que vendió su ferrari es un libro que te va a enseñar tiene ejercicios tiene cosas para hacer es espectacular para que lo puedas leer no sé si está en audiolibro otro que para mí no sé si ustedes me quieren escribir qué libros están leyendo para que la gente pueda ver también este se llama los secretos de la mente millonaria este es un librazo librazo que te que te lleva a otro nivel que te lleva a otro nivel no solamente financiero no solamente financiero sino a pensar diferente a pensar de la vida diferente y este tiene aquí tiene notas aquí tiene notas uno apuntando también tiene también tiene cositas y hay dos libros que quiero darles para que lo lean para que los busquen que sí o sí tienen que leerlos tienen que analizarlos tienen que comérselos saborearlos el primero este libro es este de napoleonio y piense y hágase rico este libro te va a cambiar la forma de mirar el mundo te va a cambiar te va a ayudar a mirar la parte financiera la parte emocional la parte mental a otro nivel y obviamente el último libro no sé no es porque sea el más malo o el mejor que sí o sí lo tienes que leer y yo sé que lo has escuchado miles de veces en vivo en todos lados pero lo tienes que leer si ya lo leíste lo tienes que leer la segunda vez si lo ya leíste la segunda vez la tercera cuarta y quinta es libro padre rico y padre pobre de Robert Kiyosaki espectacular esa es la forma que tú en esta situación tienes que utilizar tu mente para cambiar tus habilidades para cambiar tu vida para cambiar tu forma de ser y otra cosa estos libros y todos los audios todo lo que tú puedas generar que le estás metiendo que pensamientos estás permitiendo que entren a tu mente estás tomando unos pensamientos positivos estás tomando unos pensamientos de oscuridad o de luz sí que te genera ese tipo de pensamiento la mente y el pensamiento es como un músculo que es un músculo tienes que entrenar si tú lo quieres fortalecer si tú quieres que tu mente tu cerebro toda esta parte que está aquí nuestro nuestro sistema nuestra cpu que está acá funcione bien y tenga algo diferente lo que nos han entregado el red toda la vida tienes que entrenarlo si tú quieres unas piernas fuertes tienes que entrenar si tú quieres unos brazos fuertes tienes que entrenarlo como todos los días para qué para que tú puedas ver los resultados para que tú puedas ver los resultados y esto no es un todo es felicidad todo es amor todo es peace and love no la vida también nos enseña que tenemos altos y tenemos bajos tenemos medios pero qué es lo más importante que tú vivas el proceso y esta palabra del proceso quiero que se la graben en todo este envío hay que vivir el proceso sea un proceso positivo sea un proceso negativo sea un proceso bonito rico como lo quieran ver hay que vivirlo si no te puedes saltar el proceso y el proceso que te va a enseñar te va a enseñar a madurar el proceso te va a enseñar a salir adelante el proceso te va a enseñar a crecer como persona ese es el proceso que tú tienes que que hacer ¿y cuánto lo tienes que hacer? todos los días si tú quieres tener resultados diferentes hacer cosas diferentes en todos los aspectos en lo emocional en lo económico en lo espiritual en lo físico tú tienes que hacer cosas diferentes ¿para qué? para ver resultados diferentes no esperes que si tú sigues pensando igual si tú sigues sintiéndote igual los resultados van a ser diferentes no puedes durar toda la vida con los mismos resultados eso no va a cambiar eso no va a ser obra o sea obra de magia y ya pum y ahora sí somos diferentes no hay que tomar acción ¿quién tiene que tomar acción? tú ¿por qué? por ti ¿para qué? para sacar adelante esa persona que está ahí tú propio yo tienes que sudarla, lucharla, guerriarla, sacarla adelante lo más importante es que tú tengas y te traces una meta una meta a lo largo y hasta que tú no cumplas esa meta la meta que tú quieras la meta puede ser financiera la meta puede ser emocional la meta puede ser psicológica el aspecto que tú desees pero esa o puedes tener varias metas no solamente una puedes tener metas ¿por qué lo hago así a lo largo? porque las metas no se dan a la noche o a la mañana tú tienes que trabajar tienes que lucharla y la persistencia es lo que más te va a generar el éxito llegar a esa meta y en el transcurso que tú estás aquí y te vas hacia la meta van a pasar muchas cosas vas a sufrir vas a llorar vas a pelear vas a ser feliz vas a pasar por todos los rangos de sentimientos posibles y te van a decir muchas cosas te van a decir muchas cosas tanto positivas como negativas hasta tu propia familia te puede decir cosas negativas no, no importa tú tienes un objetivo ese objetivo está allá y hasta que tú no cumplas ese objetivo no pares no pares ¿por qué te estoy diciendo eso? porque yo me tomé 27 años de mi vida para tomar acción para cambiar mi forma de pensar para cambiar mi mente 27 años entonces ¿cuál era el objetivo? hace 27 años 28, 25 hace mucho tiempo yo tengo 43 años no me adelanto 43 y me tocó en un momento yo quiero ser en vivo yo quiero ser un coach yo quiero hacer esto pero lo pensaba pero nunca lo vivía lo sentía y tomaba acción siempre ay que lindo pero nunca tomaba acción siempre seguía, seguía entonces después de todo tuve la oportunidad de decir oye Diego no podemos seguir así porque si no va a seguir recibiendo los mismos resultados y van a pasar los años van a pasar los años y usted va a seguir en lo mismo hay que tomar acción hay que seguir adelante hay que guerrearla y no importa tracense esto un objetivo en la vida un adjetivo Walt Disney tuvo un objetivo tuvo un sueño y él hasta que no lo logró años y años y no lo logró creó ese sueño y es un sueño para todos un sueño la gente que ha ido a Disney o la gente que ha visto televisión películas el estar ahí es un sueño y él hasta que él no creó eso a pesar de la parte económica a pesar de que todo el mundo le decía que estaba loco que cómo iba a hacer eso no, no, no se fue y logró hasta que no lo logró no paró y así tiene que ser tu vida así tienes que seguir tú día, día, día todos los días luchándola luchándola y guerreándola entonces piensa y actúa de forma como quisiera ser entonces tú lo piensas tú sueñas esta mente es una máquina espectacular que si tú lo piensas lo sueñas lo vives y lo sientes ¿qué quiere decir? vivirlo y sentirlo vivir y sentirlo es como si ya lo tuvieras y actúas lo piensas lo vives lo sientes y actúas ¿para qué? para lograr ese sueño pon el ejemplo que quieras el ejemplo que quieras quieres quieres viajar a París no sé o lo que quieras o algo material o encontrar el amor todo eso digamos eres soltero y quieres encontrar a una pareja que te ame que te consiente y formar una familia o qué sé yo tú tienes que pensar cómo quieres a esa mujer sentimentalmente cómo ves físicamente todo eso sentir como si ya la tuvieras sentir esa emoción ese fuego que tú tienes como si ya la tuvieras y actuar actuar ¿qué? es ser una persona próspera ser una persona trabajadora hacer sus cosas y la vida te va a entregar lo que tú estás pensando y soñando eso creas o no pasa creas o no existe y está así y comprobado por mí y por todas las personas que andan en este camino de ser mejores de mejorar cada día y otra cosa nunca 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 pierdas la esperanza nunca te desanimes nunca nunca pares de seguir adelante un ejemplo muy importante para el tema de la mente y el pensamiento positivo es todo el mundo ha hecho esto todo el mundo ha hecho esto ha cogido el control remoto del televisor y ha hecho esto cambiar y cambiar de canal una y otra vez dos tres cinco minutos y las personas que están alrededor ¿qué está viendo? ¿qué está haciendo? ¿estás viendo televisión? no sé es el zapping el famoso zapping ¿y qué pasa con tu mente? tu mente es exactamente igual tu mente tú tienes el control de tu mente ¿sí? igual que el control del televisor ¿qué tienes que hacer? algo un pensamiento que no provenga que no sea positivo empiézala a cambiar cámbialo cambia todos los canales todos los canales que tú quieras cambia uno tras otro uno tras otro hasta que encuentres un canal que te haga sentir bien un canal de felicidad suena fantasioso suena que yo voy a ser loco pero hazlo hazlo físicamente para que tú sientas porque puedes estar pensando en negativo puedes estar pensando mi situación no me sirve no tengo trabajo la situación está fea este famoso coronavirus y todo eso depende como tú lo veas depende como tú estés la situación en que tú estés pero cámbialo cambia los canales que tú sea que sea necesario diez cien mil canales hasta que encuentres algo y te quedas ahí y si por cosas de la vida vuelve a cambiar alguien cogió el control y te vuelve a cambiar el control vuelve a hacerlo vuelve a hacerlo es sentirlo es sentir el tema de de cambiar de energía de cambiar de actitud de tú tienes la la lección de ser feliz tú tienes la lección de escoger tu canal qué canal quieres ver en qué canal quieres vivir ¿sí? en el canal de la oscuridad donde todo es feo o en el canal de la luz donde todo es alegría puede ser aunque nuestra vida vacía ¿sí? pero cuánto tiempo cuánto va a ser tu proceso para salir de ese canal ¿sí? no te estoy diciendo que seas un payaso ¡ja ja ja! soy un payaso soy feliz ¡ja ja ja ja! miren miren todo el tiempo no sufro no lloro no porque esa no es la vida pero los libros los videos estos en vivo todo te va a generar otra mentalidad entonces cuando tú estás down ¿sí? tu proceso va a ser más corto en vez de durar toda la mañana triste y aburrido pues tu proceso es de 10, 15, 20, 20 minutos y ya ¿qué hubo mijo? ya te fuiste ya cambiaste de canal vamos a hacer deporte cambiaste de canal voy a jugar cambiaste de canal voy a leer cambiaste de canal voy a orar cambiaste de canal todo, todo o sea no te puedes quedar que tu proceso sea de un día tu proceso sea de una semana ¿por qué? porque te vas a sacar comer por dentro ¿sí? todo el mundo está pensando el tema de ser positivo pero nadie te dice cómo ser positivo porque nadie sabe nadie sabe y nadie está en tus zapatos de tu situación yo no sé qué situación puedas tener tú en este momento puede ser una situación terrible ¿sí? y con más decisiones tienes que tomar acción tomar acción no puedes quedarte rumiando en el problema qué rico problema qué rica tristeza más bien qué rica felicidad y vas rumiando y cambias de canal no se te olvide esto algo físico cambia de canal algo un ejemplo espectacular es el que nos dio Charles Chaplin todo el mundo conoce a Chaplin no hablaba pero nos hacía reír y nos sacaba una sonrisa agradable y Charles Chaplin después de su carrera ya a finales de su carrera estuvo en un evento y esto lo vi en internet me pareció espectacular que yo tengo que compartir eso él estaba en un auditorio con mucha gente y la gente decía bueno Charles Chaplin cuéntanos un chiste o cuéntanos algo gracioso y Chaplin contó su mejor chiste todo el mundo se rió aplaudió eso fue una locura guau 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 Charles Chaplin esperó que la gente se callara y volvió a contar el mismo chiste la gente ya no todo el auditorio se rió ni aplaudió ya la mitad o muy poca gente aplaudió lo contó la tercera vez lo contó la cuarta vez y para la gente que no entendió el chiste ya a la quinta vez ya nadie se reía ya nadie aplaudía ya nadie tenía una sonrisa en su cara de ese chiste y Charles Chaplin les preguntó ¿por qué no se ríen? y le dijeron porque ese chiste ya no lo sabemos ¿por qué nos vamos a reír? y él dice a eso quería llegar a esa parte quería llegar si tú ya te sabes el chiste para ser feliz para reírte para vivir en alegría ¿por qué? si tú vuelves a tu pasado y te acuerdas de las cosas tristes de las cosas malas que te pasaron de las cosas terribles y te vuelves a poner y lo traes a tu presente y te vuelves a poner a triste amargado deprimido entonces es una excelente reflexión si tú ya te sabes el chiste cámbialo te puedes reír porque para las cosas alegres sí ya me lo sé ¿para qué? ya me lo sé no me ríe no me causa risa entonces es una reflexión que nos deja Charles Chaplin en este en este en vivo que lo quería compartir con ustedes la otra parte que a mí me encanta de tu mente o de lo que tú puedas manejar es la parte espiritual para mí para mí para mí la parte espiritual y cómo puedo moldear mi mente y cómo puedo tener paz interior todo eso es orando es cantando alabanzas para mí para mí esa parte espiritual la fe es algo que tú no ves ¿sí? tú tienes que tener fe en algo tienes que tener fe en ti fe en que tú lo puedes lograr el sueño y la meta y la meta que tú quieras porque los límites están acá tú decides si los aceptas o no los aceptas y dejas dar rienda suelta el sueño que tú creas hazlo un mes hazlo dos meses y te puedo garantizar que te va a resultar el tiempo que resulten esos sueños y esas metas nunca los vamos a saber pero van a resultar tú tienes que tener fe en ti fe en que lo puedes lograr si para ti la parte espiritual es orar ora pídele a Dios que te ayude pídele a Dios que te dé la fuerza la verdadera para seguir adelante si tu espiritualidad es cantar canta si con eso te llenas de positivismo y alegría canta si es bailar si es cocinar si estar con tu familia lo que tú quieras lo que tú quieras puede ser la parte espiritual tú puedes lograr muchísimas cosas muchísimas cosas cuando te encuentras contigo mismo y un ejercicio que lo hace muchísima gente y a veces uno lo ve como como raro como chistoso como que eso no es para mí es meditar cuando tú estás en completo silencio y la mejor hora para meditar es entre 4 y 5 de la mañana donde todo está en silencio donde todo está en silencio es encontrarte con tu yo interior preguntarte cómo estás preguntarte te hace falta algo decirte te amo porque uno no se lo dice uno no se echa flores uno dice ay tan pendejo por qué no hizo esto ay por qué no hizo y algo que no pueden hacer y eso lo hemos escuchado en mucho en muchos en vivo en todos lados hemos escuchado la palabra tiene poder la palabra es profética si tú dices algo con tu boca para la mente consciente y subconsciente para la mente subconsciente la mente subconsciente no sabe si es verdad si es mentira si estás tomando el pelo si no lo quisiste decir no para la mente subconsciente lo dijiste y punto y va a reaccionar si tú dices me voy a enfermar te vas a enfermar ese es el poder de la palabra tú puedes maldecir como puedes bendecir a alguien por eso bendiciones te bendigo si o eres un ta 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 o me caes mal o lo peor no solamente es insultar o hablar tu palabra es profética y decir cosas negativas para ti mismo que lo peor de todo es que para ti mismo tú te tienes que decir hey Diego Carlos Juan Esteban Andrés tú eres un verraco y esa meta y ese sueño que tú tienes lo vas a lograr el cómo no te tiene que importar tú solamente lo tienes que pensar sentir vivir y actuar para que pase cuando todos los días el resto de tus días el resto de tus días tienes que hacerlo pensarlo soñarlo vivirlo como si ya luego estuvieras estuvieras manejando el carro que tú quieres estuvieras en la casa que tú quieres la esposa que tú quieres así lo tienes que vivir suena ilógico pero eso es energía nosotros somos energía transmitimos energía y que es transmitir energía ustedes no han llegado a un sitio o se han encontrado con una persona que como que la vibra o que no cuadra y uno se siente incómodo es una energía es una energía que hay todo el tiempo nosotros somos energía los pensamientos son energía creas en esto o no creas en esto existe creas en la ley de la gravedad o no creas existe coge tu celular y suéltalo a ver qué pasa creas en eso o no creas en eso va a existir el resto de nuestras vidas entonces es muy importante todos estos aspectos que yo les he dado si tú puedes tomarlo o puedes dejarlo la verdad no hay una verdad absoluta no hay una verdad absoluta pero cuando si tú quieres crecer si tú quieres cambiar algo de tu mente si tú quieres cambiar algo de tu vida de tu corazón todos pregúntale a las personas que tienen éxito pregúntale a las personas que ya lo han logrado estudia sigue a las personas que ustedes ya han logrado si todo el tiempo entonces cuando ustedes le preguntan a una persona que ya ha tenido resultado les dicen oiga cómo lo ha hecho por qué porque si nosotros tenemos una mentalidad que no está entrenada y tenemos un emprendimiento el emprendimiento que ustedes quieran entonces yo quiero ser panadero yo quiero ser un panadero a quién le van a ir a preguntar qué quiere ser panadero al mejor panadero del barrio de tu ciudad o de tu país al mejor al que hace el mejor cómo lo hizo cómo empezó su proceso dónde estudió cómo amasa qué le echa sal le echa harina qué le echa pero si tú y pasa mucho desafortunadamente si tú no tía es que quiero ser panadero y cómo se hace pan desafortunadamente la familia la gente cercana le dice pero mi hijo si usted no sabe hacer un huevo usted no sabe ni mejor dicho qué se va a poner a hacer pan usted qué va a hacer panadero no sea iluso no, no, no no tenga más bien si usted siga siga ahí limpiando y todo y para qué entonces su propia familia sus propios amigos sus propios conocidos pin pero si tú tienes una meta clara si tú tienes fe en ti si tú crees en ti crees en ese proyecto hasta que tú no seas el mejor panadero de tu ciudad no pares no pares y todo el mundo va a ir en contra tuya todo el mundo la situación va a ir en contra tuya va a llegar el coronavirus y te va a parar tu sueño olvídalo estás en un proceso de aprendimiento tú no puedes tú no puedes desde hace 92 días que estamos en Colombia en cuarentena salir exactamente igual no puedes te guste o no no puedes tú tienes que cambiar algo tú no puedes salir de esta pandemia igual como entraste tanto emocional tanto espiritual tanto físico tanto económico no puedes no puedes y tienes que tomar acción tienes que tomar acción este es triste este es en bancarrota este es aburrido este es con algún familiar enfermo con todas las situaciones que quieras la vida no para la vida la para y algo que me dijo mi mamá hace muchísimos años mi mamá puede querer que me vaya mejor en la vida pero mi mamá no puede vivir mi vida mi vida la vivo yo yo puedo querer que mis hijas sean las mejores las mejores en todo pero si ella no quiere no puedo hacer nada yo le doy las bases entonces tú tienes la forma y cuando tienes que cambiar cuanto tienes que mejorar hasta que te mueras hasta que te mueras tú puedes saber mucho puedes tener muchos conocimientos pero todos los días que tú te levantes primero tienes que dar gracias gracias porque te puedes abrir los ojos gracias por la vida y gracias porque puedes tener una oportunidad más Dios todos los días te da una oportunidad más te da un chance ¿para qué? para que mejores ¿para qué? para que la saques del estadio para que la luches para que la grrees para que seas positivo la palabra tiene poder ayúdate que yo te ayudaré lee la Biblia si quieres en la Biblia hay capítulos enormes y los mejores coach de la vida están en la Biblia y no es que sea no es que sea religión es un libro es un libro es un manual para la gente que cree en Dios es un manual para la gente que lo sigue es un manual pero es un libro que si tú lo lees tú entiendes lo que está escrito es el mejor libro de coach en el mundo porque te habla de todos los sentimientos de todo el camino que tienes que hacer como es el manual para ser una buena persona para ser un buen hijo un buen trabajador un buen amigo un buen hermano un buen todo así que hay que lucharla que hay que trabajar todos los días hay que trabajar todos los días no nos podemos quedar así sin hacer nada y que venga Aladino y frotemos la lámpara y se nos solucionen todos los problemas no pero si tu mente la controlas tú y no dejas que juegue contigo si no se les olvide lo que les dije al principio entrenarse todos los días entrenar su mente todos los días así como tú entrenas tu cuerpo la parte física es demasiado importante yo sé que es complejo yo sé yo lo sé porque a mí me cuesta si yo no voy al gimnasio me cuesta levantarme a hacer ejercicio me acostumbre mentalmente tengo que cambiar ese paradigma pero ¿qué pasa con la parte física en tu cuerpo? es demasiado importante cada vez obviamente si tú nunca has hecho ese ejercicio te va a costar muchísimo pero arranca con un minuto imposible que no tengas un minuto en el día para hacer ejercicio ¿y cuál es? Diego un minuto de ejercicio a ver a ver ¿qué voy a hacer en un minuto si soy flaco o peso 500 kilos? o sea ¿qué voy a hacer? haz una plancha de un minuto diario un minuto diario si no sabes que es una plancha busca en YouTube busca en internet planchas de un minuto si tú haces un minuto una plancha vas a ver cómo tu cuerpo se fortalece y el ejercicio lo que te da no es cansancio no es cansancio porque la gente piensa que si tú estudias trabajas niño papá comida colegio tareas y todo eso ¿a qué horas vas a hacer? y vas a terminar más cansado no el ejercicio lo que hace es enchufarte conectarte así como la pila del celular plin 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 así es el ejercicio el ejercicio te recarga y puede que la primer semana obviamente te va a doler todo no vas a poder bajar las escaleras no te vas a poder sentar te vas a bañar mejor dicho te toca así porque te duele absolutamente todo y puede pasar pero la segunda semana ya no te va a doler la tercera ya no te va a doler y la cuarta ya no vas a hacer una plancha vas a hacer una plancha y vas a saltar y vas a hacer más cosas y tu mente tu cuerpo va a cambiar ¿por qué? porque tu cuerpo se va a oxigenar tus músculos se empiezan a rehabilitar la sangre se oxigena los organismos se fortalecen la circulación todo va cambiando por eso todos los médicos todo el mundo te dice haga ejercicio bueno es que es difícil la comida no importa haz ejercicio haz ejercicio si te cuesta mucho trabajo dejar la comida si te cuesta mucho trabajo dejar la comida y bajar las porciones porque nosotros los hombres nos gustan las porciones a diferencia de las mujeres compénsalo con el ejercicio aquí podría caber lo digo así podría caber peca y reza en pata ¿sí? pueda que sí pueda que no entonces te comes una hamburguesa ¿qué pasa cuando te comes una hamburguesa? yo cuando me como una hamburguesa y me siento culpable pues voy y le doy duro en el gimnasio dos horas ¿por qué? para calmar todo eso pero eso me energiza todo el cuerpo toda mi mente y te ayuda y si tú quieres energizarte ¿para qué? para una entrevista para un live para conquistar a una persona para entrar a un negocio o hacer tu emprendimiento un ejercicio que nos enseñaron es brinca cuando tu cuerpo se separa del piso y vuelve y cae tu cuerpo este movimiento te está energizando como una pila hazlo 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 te empiezas a energizar te empiezas a saltar saltar 30 segundos un minuto yo antes de entrar a este en vivo para recargarme empecé a saltar un minuto y entra uno con toda la energía entra con toda la vitalidad entra con su mente abierta ¿sí? porque lo que yo quería o lo que quiero en este en vivo es entregar algo algo positivo algo bonito que te quede a ti que tú tienes el control de tu vida que tú tienes el control de tu mente y mucha gente te va a decir esto muchísima gente si tú ves redes si tú ves youtube si estás en la onda de ver cosas positivas en vez de ver cosas que no te llenan te van a decir no, piensa positivo empieza a practicarlo empieza a evolucionar ¿sí? ¿cuándo? ya cuando se acaba este envío ya tienes que tomar acción coge un libro coge la biblia lee dos páginas dos páginas no te estoy diciendo todo hasta las tres de la mañana te lo tienes que leer como en el colegio no tres páginas y te puedo asegurar que mañana lees otras tres páginas y pasado mañana lees diez páginas y te vas a encariñar con el libro no es fácil comenzar a leer no es fácil amoldarse a los pensamientos no es fácil cambiar el channel cambiar el canal no es fácil pero si tú tienes un objetivo si tú vives solo si tú tienes una familia tienes que hacerlo por ti y por ellos por tu objetivo no dejes que esta pandemia te mande lo más negativo y un consejo tómalo dejo apaga el televisor deja ver Netflix deja estar en Facebook deja estar en Instagram y no estoy diciendo que sea malo no estoy diciendo que prender el televisor y ver Netflix sea malo no estoy diciendo que ver redes sociales sea malo estamos en una red social pero cuáles qué te estás alimentando de esas redes sociales qué te estás alimentando en Netflix qué te estás alimentando del noticiero te deja algo te proyecta o por qué no cierras todo eso estás gastando tiempo en todo eso y lo utilizas para crecer tú mismo voy a aprender un idioma hoy voy a aprender tres palabras en francés mañana otras tres y cuando salga de la pandemia de 90 días haz las cuentas y todos los días aprendiste tres palabras no 20 ni 50 como te dice todo el mundo o como te dice los profesores o como te dice el que sea no lévetelo lévetelo con tres palabras diarias y llevamos 90 días haz las cuentas cuántas palabras ya llevarían más de 300 palabras en francés o en el idioma que sea o lo que tú quieras hacer entonces lo que yo les quiero dejar es primero que cuentan con alguien que los puede ayudar como escuchando no hablando ni hablando escuchando escuchando dando un buen consejo si yo lo sé si lo he vivido porque uno habla de sus experiencias tanto positivas como negativas ¿si? de todo lo que yo he estudiado porque me he tratado de capacitar con los mejores me he capacitado con Cornejo aquí en Colombia me he capacitado con Tony Robbins en Estados Unidos que fue una experiencia espectacular que es mi coach ¿si? y lo sigo a él si no conocen a Tony Robbins busquen en internet quién es Tony Robbins te da una visión espectacular y la idea es tú puedes pensar lo que quieras tú puedes sentir lo que quieras bueno o malo pero si tú no tomas acción da igual si tú no piensas piensas vives sientes y actúas da igual y te vas a quedar en el mismo punto como comenzaste hace 92 días hace 10 años hace 27 años como yo te vas a quedar en el mismo punto y uno no puede seguir así y cada cosa que ustedes tú la persona que me está escuchando haga por servir al otro por mejorar su calidad de vida escuchándolo ayudándolo dándole una palabra de aliento si todos hacemos eso en nuestra comunidad hace eso vamos a mejorar porque la vida y el mundo nos paró de un momento a otro y nos cambió el chip y nos está dando otra oportunidad y nos está diciendo mire yo les estoy reseteando para que cambien su forma de pensar para que cambien su forma de vivir para que cambien sus creencias que no están bien y estamos hablando de muchas cosas de limpieza de plástico de todo lo que ustedes quieran ambiental y lo que ustedes quieran entonces nos están dando la oportunidad de vivir de cambiar de tomar acción de soñar nunca se les olvide la máquina que ustedes tienen acá tan poderosa me crean o no inténtelo un mes un solo mes inténtelo la máquina que tiene aquí y me he dado cuenta que si se puede me he dado cuenta que si es real y para todas las personas que están viendo esto en vivo y para todas las personas que queda grabado y lo van a ver después ahí están mis redes mi red social mi instagram es diego.makenti en instagram y en facebook es diegomakenti para los que me quieran seguir y la parte importante que no la podemos olvidar es la parte financiera la parte económica no sé cómo está tu situación financiera no sé cómo está tu situación si tienes trabajo si no tienes trabajo si no sabes si perder tu trabajo o no porque en este momento no sabemos si nuestra situación financiera el día de mañana vaya a seguir igual ¿por qué? porque la situación económica de todas las empresas no solamente en Colombia a nivel mundial están quietas la mayoría de las compañías la mayoría de sectores está quieto no está produciendo algunos sí algunos no algunos sí entonces no sabemos si la recuperación económica no va a ser inmediata la recuperación económica se va a demorar la gente que sabe los expertos en finanzas en economía dicen que se puede demorar entre seis meses a un año y medio entonces ¿cómo quieres entrar a esta recesión económica independiente de tu situación? vas a entrar con una mentalidad positiva vas a entrar con una mentalidad de éxito de ganador o vas a entrar no pues esperemos a que el gobierno nos solucione pues que yo no tengo trabajo o vamos a entrar vamos a hacer ¿qué hacer? ¿qué vamos a hacer? aquí en la fundación Mi Colmena este es un ejemplo que te dicen dona tu don ¿cuál es tu don? piensa cuál es tu don y utilízalo para generar ingresos ¿cuál es tu don? mi don es hablar mi don es cantar mi don es cocinar a mí me fascina cocinar me encanta cocinar ¿y qué me puse a hacer? porque obviamente yo trabajo en seguros y los seguros ¡vum! se bajaron muchísimo porque la gente ya no se va a poner a invertir en el tema de seguros sino guarda su platica entonces claro se bajó ¿qué me puse a hacer? me puse primero a buscar negocios que me dieran mientras yo estaba en mi casa y es lo que yo estoy haciendo yo trabajo en seguros y trabajo en una compañía de hacer trading en mercados financieros en una academia de trading y en una academia de network marketing para los que quieran saber más de eso ya tienen mis redes y pueden contactarme ¿para qué? para generar una o dos fuentes de ingresos porque tú tienes una y esa fuente de ingresos se va ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? si no tienes más fuentes de ingresos ¿a quién vas a llorar? te vas a estresar entonces el dinero te puede joder la mente te puede joder la mente impresionante y te puede mandar al piso y entonces se acabó te echar todo eso entonces ¿qué hacía yo? pues se bajaron entonces me gusta cocinar entonces hagamos arepas y vendemos arepas y vendimos arepas aquí ya no hay nivel social aquí ya no hay carrera si tú pudiste ser el tienes un eres abogado y tienes un máster y tienes todo eso pero si no tienes trabajo ¿qué? ¿de qué te sirve tener todos esos títulos? o arquitecto o médico que los médicos ahorita los que tienen consulta están porque la gente no está yendo consulta entonces tú puedes tener todos los estudios del mundo pero es que la vida sigue y la parte financiera sigue y las deudas siguen y los servicios siguen no porque estemos en pandemia en coronavirus en nuestra casa no vamos a hacer mercado no vamos a pagar los créditos no vamos a pagar todo así nos digan que nos aplazan no entonces todo eso todo lo que hemos venido hablando la parte espiritual la parte emocional la parte de tu mente esto cambies el chip cambies el canal influye y más encima tenemos la parte financiera entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos que generar ingresos residuales tenemos que generar más ingresos ¿cómo hacerlo? busquen en internet hay muchas muchas cosas que pueden hacer hagan cosas diferentes ¿qué don tienen? lo que yo les decía ahorita ¿qué don tienes tú? utilízalo sácale sácale provecho sácale el jugo a tu don si tu don es servir que es espectacular ¿qué estoy haciendo yo en este momento? sirviendo sirviendo para las personas que escuchan en vivo las personas que van a escuchar cuando esté grabado estoy sirviendo y todo lo que yo haga con amor con ganas no porque esté recibiendo algo no es porque vaya a ganarme millones haciendo esta charla lo hago porque estoy sirviendo lo hago porque cuando sirvo la vida Dios me va a devolver en cantidades porque pienso en grande porque estoy pensando en grande estoy pensando en ayudar a diez mil personas a cien mil personas a enseñarles que con internet pueden generar ingresos residuales en lo que yo estoy haciendo mientras yo trabajo en mi negocio ¿si? entonces piensa ¿qué quieres hacer de tu vida? ¿qué quieres seguir haciendo lo mismo? ¿quieres aprender? aprender 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 y por último aprender y todos los libros que ustedes quieran y me puedan decir que están leyendo para que la gente los vea y los siga hay infinidad de cosas cuando te metas a una red social busca algo que te dé crecimiento busca algo que te dé que te llene busca alguien que tenga resultados sigue alguien que tenga resultados en lo que tú quieras hacer en lo que tú quieras lograr entonces espero que les haya encantado mis redes sociales se las vuelvo a repetir es diego.makenti en instagram en facebook es diegomakenti ¿si? y mi teléfono para las personas que quieran contactarme y saber lo que estoy haciendo saber cómo les puedo ayudar o para lo que sea con todo el respeto con toda la decencia del mundo lo podemos hacer mi teléfono es 57 310 479 3861 y quiero darle las gracias a la fundación mi colmena por este espacio por lo que está haciendo por abrir habilitar estas charlas de todos los aspectos si ustedes se meten a fundación mi colmena si no la siguen métanse a facebook fundación mi colmena y hay charlas de todo hay charlas espectaculares mañana a las 7 de la noche como va a haber una niña haciendo una charla la próxima semana va a haber un festival de música desde las 3 de la tarde entonces genera un contenido positivo genera un contenido alegre chévere fortalecido entonces espero que les haya podido aportar algo espero que que algo de lo que yo les haya dicho lo tomen en acción no se les olvide mente sueño lo vivo como si ya lo tuviera y actúo actúo siempre hay que actuar no hay que darse aquí actúo y trácense una meta trácense una meta yo tengo una meta tengo una meta financiera tengo una meta de vida y hasta que no logre esa meta no se cuanto me va a demorar pero hasta que no la logre no voy a desistir ya arranque no me voy a echar para atrás cuando arrancaste tú tú ya arrancaste espero que cuando termines esta llamada este envío tome esa acción y cojas un lápiz madre ¿por qué? porque está calentico madre voy a hacer esto y quiero hacer esto y es que a mí nadie me va a ganar y yo voy a ser mejor el panadero yo voy a ser mejor entonces espero vamos a hacer más en vivos vamos a hacer otro en vivo de seguros vamos a hacer un en vivo de lo que yo estoy haciendo la parte de de trading y network marketing una empresa americana muy interesante muy chévere vamos a hacer un en vivo de cómo hacer un live de toda la producción que tú tienes que hacer en un live para verte bien la iluminación maquillaje el pelo si es la mujer toda la parte que está atrás el sonido todo eso lo vamos a hacer entonces muchachos los quiero están mis redes ahí se las repito diego.mackenty en instagram diegomackenty en facebook 57 3 10 4 79 38 6 1 y estoy a sus órdenes lo que yo les pueda ayudar con mucho cariño con mucho amor voy a estar ahí chao feliz noche que descansen cambien de canal para que puedan descansar chao 21 21 Gracias.